Tras la serie de señalamientos que se han registrado por el presunto desvío de apoyo de damnificados durante las contingencias ambientales del 14 y 15 de marzo, la directora del DIP estatal Mariana Sosa Olmedo dijo que ya se interpuso la denuncia correspondiente para que sean las autoridades quienes determinen responsabilidades. Hemos estado atendiendo todas las comentarios o denuncias ciudadanas que se han hecho a través de redes sociales. Es una situación que está en las instancias que deben llevarla a cabo. En rueda de prensa, Sosa Olmedo fue cuestionada sobre si alguna de las denuncias está enfocada a la alcaldesa de Zamora, Rosahilda Bascal, situación que la directora del DIP no confirmó ni negó. No se ha hecho señalamiento puntual en contra de una persona en particular. Se ha hecho señalamiento de lo que se ha encontrado en los municipios y las instancias correspondientes harán lo propio a quien resulte. No se ha mencionado un nombre en particular. Si alguien en particular se siente agraviado o se puso el saco, pues ahí sí yo ya que puedo hacerlo. No es un tema de, escuché otra palabra que decían, de emplazamiento. No es un tema de emplazar, ni de gritar, ni de patalear, no. Los recursos supuestamente desviados habrían sido tomados de los más de 54.487 artículos que fueron captados del 15 al 25 de marzo para los danificados en Morelia, Zamora, Charo, Apaxingán, Siracuaretiro, Tancítaro, Ixtlán, Álvaro Obregón, Indaparapeo, Ario de Rosales, Coahuayana, Qualcommantum, Vizcatío, Tacámbaro, Mújica y Uruapan. Para Coasar TV, Sandra Saenz.